Estamos en comunicación telefónica con Alicia Casas, quien el próximo jueves 17 de septiembre en la biblioteca de aquí, de General de Valle, va a estar presentando su nuevo libro titulado Sintiéndote. Muy buenas tardes Alicia, ¿cómo estás? Hola Tamara, muy buenas tardes a vos y toda la audiencia. Alicia, preparándote para esta nueva presentación, este nuevo hijo. Sí, un nuevo hijo que se gestó hace bastante tiempo, pero bueno, por fin ahora puede salir a la luz. Así que bueno, muy contenta de poder presentarlo en mi pueblo natal y bueno, o sea, la primera presentación va a ser en General de Valle, la segunda va a ser en Jovita. Vos hace mucho tiempo que estás radicada allí en Jovita, no obstante, cada vez que presentás un libro te acordás de aquí, de tu pueblo natal. Por supuesto, sí, sí, siempre los he presentado ahí también, menos el primero, porque no había suficiente edición, entonces no lo presenté al primero, pero el segundo y el tercero sí. El segundo fue Crepúsculo herido, ¿verdad? Crepúsculo herido, sí, Crepúsculo herido, sí, muy lindo estuvo. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta oportunidad? En aquella fue un libro dedicado a la poesía, dedicado también a algunos temas en particular, más allá de que siempre está el tema principal, que es el tema del amor, de la nostalgia y demás. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este nuevo libro? Sí, es un libro completamente diferente al Crepúsculo herido y Mar adentro, que fue el primero, porque tiene personajes y espacios muy reales, o sea, reales. No hay nada ficticio, o sea, es un canto a la vida, porque yo pienso que la vida nos da todos los días la posibilidad de poder plasmar, ya sea con un verso o con una pintura o con un baile o con un canto, nos da la posibilidad de plasmar lo que sentimos. Y sintiéndote, se llama así por ese mismo motivo, porque se siente la vida. O sea, cada episodio que yo narro es porque ha pasado realmente. Muy bien, Alicia. Siempre relacionada con las letras, siempre relacionada con los sentimientos, y bueno, es precisamente esto lo que vamos a poder advertir allí el próximo jueves 17 de septiembre. Sí, 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 por supuesto. Siempre estoy escribiendo, es mi pasión, y bueno, siento que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Para mí es un placer, es un placer poder presentarlo en Levalle, y estar con la gente, ¿no es cierto?, que ha estado conmigo la vez anterior, y también estar con la gente que me conoce y que me aprecia. Por supuesto, porque aquí está tu familia, además de todos tus amigos de la infancia, y bueno, también es para ellos una alegría saber que vas a venir nuevamente a presentar un libro. Estuvimos en la oportunidad pasada, hace ya algún tiempo atrás, cuando presentabas Crepúsculo Herido, y por supuesto estaremos ahora acompañándote. ¿Cómo va a ser esta noche, esta jornada? ¿Cómo lo tenés pensado? Bueno, muy sencillo. O sea, sin protocolos, sin protocolos, lo más natural posible. O sea, que los espectadores puedan sentir que la poesía es auténtica, y que está relacionada con temas muy reales que me ha tocado vivir, o si no, me ha tocado presenciarlos desde otro ámbito. Bien, ¿nos podrías recordar la hora en la que va a tener comienzo esta jornada, donde se va a estar presentando el libro Sintiéndote? Es el jueves 17, biblioteca, a las 19 y 30 horas. Ahí los espero a todos, porque además de ser la presentación de un libro, tiene un fin muy significativo. Lo que se recaude va a ser para una beba de dos años, que no sé el nombre, pero que ustedes están recaudando fondos para su tratamiento. Para Milagros Robledo. Milagros. Entonces, nos gustaría que nos comenten, porque siempre está este fin humanitario. Vos, en la edición anterior, habías donado algo para la escuela especial, para que se genere la base. Sí, para la escuela especial, doctor Bruno, sí, sí. Sí, doné una caja de libros, sí, para que los vendieran, sí. Así que, ¿todas tus presentaciones, podríamos decir, no tienen fines de lucro, un fin de lucro personal? No, 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 fines de lucro no, para nada. La poesía no se puede lucrar con la poesía. Así que, no, no, no. Te cuento, Tamara, que también una parte de los libros, o sea, que se vendieron acá en Jovita, fueron para el orfanato de Haití, la época del terremoto. Estamos hablando de cuando fue la presentación del libro Crepuscularido. El libro fue herido, sí, una parte se vendió acá en Jovita por los chicos del IPEA, y esos fondos fueron enviados, o sea, se los di personalmente, mejor dicho, al director del orfanato, que es el señor Osvaldo Fernández, que está casado con una haitiana, y bueno, vino a Jovita especialmente, y yo le di esos fondos para el orfanato que está dirigiendo. Alicia, nos encontraremos entonces el próximo jueves a partir de las 19.30 horas en la biblioteca Florentino Amigno, donde podremos compartir una jornada con poesía, una jornada a pleno sentimiento. Exactamente, sí, una jornada a pleno sentimiento. Yo los espero a todos, y me quiero despedir con una frase que está en el libro de Eduardo Galeano, el poeta que desapareció hace muy poco, que dice, poca gracia tiene en escribir lo que se vive, el desafío es vivir lo que se escribe. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ustedes, fue un placer. Muchísimas gracias, los espero a todos.